Música Voy a decir la verdad que somos lo que somos porque allá en Venezuela nos discriminan demasiado Yo vine aquí por la condición de que él me ayudara para él ser operado Yo tuve una pérdida allá la primera vez por falta médica Ocho meses de embarazo Aquí estoy respirando otro aire Sabía que tenía que fortalecerme de alguna manera, más no retransceder Yo venía con la mente que como yo era cadeirante, yo llegué a un refugio, me iban a meter rápido Empezó el nombre social en el protocolo y el CPF y ya me faltaba la cartera de trabajo Ahorita véanme cómo estoy, estoy fuerte, fuerte, fuerte Me siento bien aquí, segura Música Música